¡Mamá, mamá! A ver, platícame, mira, el amor es el lobo bueno, y el amor tiene muchos atributos, mamá, como la honestidad, la comunicación, la amabilidad, la confianza, los abrazos, la alegría, el buen humor, actitudes positivas, unión, comprensión, perdón, paz, presencia, gratitud, alabanza, compasión, y todo lo que te haga sentir bien. Eso es el lobo bueno. ¿Y el lobo malo, mamá? El lobo malo son muchas cosas que se les puede llamar, en pocas palabras, miedo. Celos, pesimismo, victimismo, culpa, preocupación, y todo, todo, todo lo que no esté en este instante santo, mamá. Todo lo que no esté en la presencia es el lobo malo. Solo se puede experimentar al lobo bueno en la presencia, mamá. ¡Órale! ¡Qué bonito cuento, hijo! No, pero ahí no acabo, mamá. A ver, cuéntame. Mira, el cuento acaba con una pregunta que te voy a hacer, mamá. Todos tenemos un lobo bueno y un lobo malo en la cabeza, ¿verdad? Sí, ya me lo explicaste. El lobo bueno es el amor y el lobo malo es el miedo. Correcto, mamá. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién gana, mamá? ¿Quién gana de esos dos lobos? No sé, hijo. Tú dime quién gana. Es muy fácil, mamá. Gana el que tú alimentes. El que tú alimentes. Esta historia probablemente ya la habías escuchado, pero quise hacerla un poquito diferente para que no te aburras. Y esta historia, cuando la escuché, me hizo comprender qué es el Espíritu Santo, porque yo soy como un niño, y cuando me cuentan un cuento, me caen muchos veintes. El lobo bueno es el Espíritu Santo. Y hoy te voy a compartir dos oraciones para que hagas el switcheo. El switcheo. Imagínate que tienes un switch de luz en tu casa y que ese switch sirve para cambiar del lobo malo al lobo bueno. ¿Sale? Lo primero, y es súper importante que hay que hacer es guardar silencio, respirar profundo, cerrar los ojos. En ese momento, cuando cierro las ventanas del juicio, o sea, los ojos, porque los ojos son los ladrones de la paz, cada vez que los abro, empiezo a etiquetar, describir y juzgar. Y eso me produce culpa, miedo y autocastigo. Entonces, cuando yo cierro los ojos, empiezo a inhalar lento y profundo. Y exhalo, en ese instante santo, empiezo a sentir en mi interior el silencio, la quietud, que es el Espíritu Santo. No hay mejor definición de Espíritu Santo que una mente en paz. Entonces, vuelve a inhalar. Y suelta. Y dale la bienvenida al Espíritu Santo con esta oración. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de Aquel que me envió. No debo preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo de hacer. Pues Aquel que me envió, me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee. Pues sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que le permita al Espíritu Santo enseñarme a sanar. A partir de este instante, yo me hago a un lado y permito que el Espíritu Santo guíe mi día el día de hoy. Hecho está. Hecho está. Hecho está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!